...conductora de este envío y Ángel Lebrito, prestigioso periodista, jurado y también paralista del debate, con unos términos que... vos te retractarías, harías un... Mirá, Zayda, discúlpame, fue un... no. ¿Ella se retractó de algo de lo que dijo? No, no sé, estamos... estoy empezando a desandar... No, pero tampoco me preguntaron, si querés, si me preguntan, si me retracto de algo de lo que dije, Yo te pregunto en vivo, Zay, no sé, Rodrigo, si estamos bien, lo continúo. Zay, vos te retractás, a ver, no sé si retractaste, pero te das cuenta que hemos ido a un lugar medio lejos con todo esto, ¿te gustaría bajar un poco el tono, el decibel? Sí, no, la verdad es que quise bajar el decibel desde el momento en que él me faltó el respeto con las palabras que dijo y ahora creo que le diste la oportunidad de retractarse y lo primero que tendría que haber dicho Ángel, como buen caballero que es, es decir, sí, la verdad, con los calificativos que te di, te falta el respeto. Porque eso va más allá de que sea buen periodista o no y de su trabajo como periodista que veo que se tomó el tiempo de ir a migraciones y preguntar a ver si viajó o si no viajó, que para mí eso queda en la historia, como también le dijiste, me parece que es algo que no tiene que ver, no hace a una persona, no por la mentira, porque soy muy respetuosa de la verdad, pero me parece que hay cosas que uno deja pasar, uno deja pasar, Ángel, en este caso no fueron ni vos ni tu hermana respetuosos de la verdad, si ustedes colaboran con la mentira de él y se involucran, después háganse cargo. ¿No fue como un chiste? Disculpame. Yo no quiero ser de abogado del diablo, ni de abogado tuyo ni de abogado de ella, quiero estar en el medio moderando esto, que me parece que, nada, amerita una pantalla partida, la verdad que es un momento, es un momento, primero porque Zaira es compañera nuestra, trabaja con nosotros, vos también sos compañero mío, trabajas con nosotros, te quiero mucho, lo quiero mucho a ella también. Y es una situación incómoda para mí, pero la quiero moderar para que... Pero a ver, no es nada grave, Zaira no cometió ningún delito, Wanda tampoco, yo lo que digo es que si participaron de una mentira, es un buen momento para decir, bueno, es mentira, fue una estrategia para que este chico pueda cumplir sus sueños, se pueda hacer famoso, y es una mentira más de... Estrategia es una palabra muy grande, Iván, ¿no? Bueno, fue algo que armamos para que este chico pueda cumplir su sueño, de entrar a un reality, o de ser famoso, y ahí se termina todo este cuento y acá no ha pasado nada. Bueno, no puede ser que ella... Pero si nosotros lo hubiéramos elaborado, lo hubiéramos armado, yo te digo, hoy no estaría conduciendo este segmento con Mariano, sino estaría sentada con el chato y con Fede produciendo los programas, porque sería un hallazgo a mi corte de edad que pueda producir que un chico desde una tribuna llegue a participar de un baile y que un periodista como vos y una joven chica como yo... Mariano de la Canal, ¿viajó a Catania? ¿Viajó a Italia? A mí no me importa. O sea, a ver, Ángela, eso es lo que quiero llegar. ¿Por qué te importa tanto? ¿Por qué te metes tanto en si viajó, si no viajó? Pero me cambiás el foco de la cuestión. Yo te pregunto si sí o si no. ¿Viajó, no viajó? Te estoy diciendo, a mí no me importa. Me preocupa que a vos te importe tanto. Eso es lo que me parece tan raro. Entonces me parece una charla que no conduce a nada. Si a vos no te importa, a mí sí, bueno, dejá que yo siga con lo mío y vos seguís con el no me importa. No, es que está perfecto y vos seguís por tu lado. Este breve encuentro me parece que es, por lo menos de mi parte, para pedirte que cuando te refieras hacia mí, de la manera que sea, sea con respeto. ¿Vos sos la que me acusó de extorsionador? Mirá, si querés, ya que sos tan buen periodista, mirá la cronología de los hechos y la cronología de las declaraciones y yo me senté en Este es el Show por una acusación de todas las barbaridades que vos me dijiste y creo que no estoy tan equivocada. Si también buscan tapes de tu programa o si también buscan tweets que vos hacés, que no tenés una buena forma de referirte. Yo creo que sos un periodista muy bueno a la altura de Polino, por ejemplo, pero Polino, por ejemplo, a la hora de enfrentar a alguien es mucho más gracioso y tiene un respeto que vos no tomás de otro lado. Yo lo que te digo es que no me trate de extorsionador porque no lo soy. Te confundí de periodista. Estarás hablando de otro extorsionador, estarás acostumbrado a que te extorsionen a vos. Jamás te extorsioné, así que me parece que faltás a la verdad en otro tema más. Mirá, la palabra extorsionar es una palabra muy fuerte que me parece que hay tantos problemas en todos lados que no tendríamos que estar utilizando en este lugar. ¿Por qué no vamos a solucionar el hambre del mundo? No, 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 pero hay muchas familias que quizás vivieron este tipo de cosas. Me cambia el foco todo el tiempo, Saira. Sí, perdóname, pero mi trabajo es este y tu trabajo es ser periodista. Si vos como periodista me exigís que te cambio el foco, estás haciendo mal tu trabajo, Ángel. O sea, a mí me parece que el tema de extorsionar no es como vos lo estás viendo. Me parece que está clarísimo, la gente se está dando cuenta con esta conversación quién cambia el foco y quién no. Para que vaya tu programa, que no está mal, pero es rara. ¿Podemos pasar al estudio? Disculpame, ¿vos sabés que extorsionar es un delito? Por eso te estoy diciendo que no tomes ese término cuando mucha gente lo ha vivido. Me parece que en este momento tenemos que tomar otra cosa. El término extorsión lo puso Ángel, ¿por qué? Porque la pintura que hizo Saira en este show daba... ¿Yo nombré alguna vez extorsión? No, jamás. Ah, bueno, gracias, porque él no traía el tema y ahora dice que es un delito. Entonces, ¿para qué lo nombró? Ahora voy a tirar una palabra para el lado de Ángel. Porque la figura que vos pusiste en este show daba una figura de un periodista que extorsionaba para ir a su programa. Entonces, él se defendió. Ahora... Yo no utilicé esa palabra, por favor, porque si no es como que se va haciendo una boli siempre del rumor a lo que realmente fue, se hace algo como muy distinto. Yo no utilicé esa palabra. Bueno, Saira, yo también puedo decir elépticamente cosas sobre vos y no lo hago. Las digo claramente, digo lo que pienso. Si te molestan mis palabras, te pido disculpas y ya está. Guau, bueno. Bueno, gracias. La verdad, lo único que quería era que me pidas disculpas por la falta de respeto. El resto, me parece que como periodista investigado... Falta de respeto también es hablar de extorsión y todavía no escuché tu disculpa. No nombres la palabra, porque yo nunca dije extorsión. Yo lo único que dije, Ángel, fue que generabas una presión a la hora de invitar a tus invitados al programa, que a mí no me parecía. Eso es mentira. Eso es mentira e insistís en un tema que no es así. Bueno, perdóname, pero es mi postura. Hace cinco años que hago el programa y nunca tuve una acusación de este calibre. Así que me parece que hablas de más. ¿Vos te referís a lo de cuando él tuitea cosas ahí? Cuando él dice, por ejemplo, cuando él pone un tuit, qué lástima que no vino, por lo de Silvina Luna, básicamente. Por ejemplo, lo de Silvina Luna, porque fue el único que me acordaba. Pero sé que vos te metiste, no sé por qué. Y porque igual que vos te metiste con el fan y tampoco sé por qué. Pero a ver, yo trabajo en este reality. Sí, pero del reality lo tenés que... Me pagan para hablar con los participantes, no para discutir con vos. Sí, pero para hablar con los participantes, no con las personas que están entrevistando a los participantes como yo que estoy conduciendo, a vos te tengo que entrevistar, al jurado, a los participantes y no cuestionar con vos si uno de los participantes hizo algo. Bueno, recordá, ya que te gusta la cronología, Zaira, que vos fuiste la que habló de envidia en esta misma previa la semana pasada. Yo ni me había referido a tu persona. No te habías referido, pero te diste por aludido, porque yo hablé de envidia, pero nunca me refería a vos. Porque tu supuesto fan dijo, ya le voy a explicar a Angelito, y vos no dijiste, no, no hablo. Un segundo, porque el fan... Vení, Ángel, ya que estamos en vivo, Zay... Pará, pará, un segundo, Ángel. Bueno, Zay, me encantaría que subas un segundo y lo podamos poner en la cancha todos los ingredientes, porque realmente, a costa del fan, Zaira está pasando una situación que no está buena, Ángel también está pasando por una situación que no está buena, porque ninguno de los dos escapa a esto. Sí, hay algo que quiero dejar claro, que como dije la otra vez, a Mariano lo adoro, pero seguramente quizás Ángel lo conozca más que yo, porque lo ve más veces que yo. Yo lo conozco... No, vos lo conocés bien, Zaira. Sí, como fan que está en la tribuna, y lo cuido, porque me parece una persona muy agradable, que tiene un sueño y que quiere llegar a un determinado lugar que lo está logrando. Después, el resto, que vos te pongas a cagar, yo no voy a ponerme defensora de inocentes siempre, pero me parece que en esta situación y en esta ocasión, ya que me compete, porque utilizan el fan de las Nara, y soy Nara, me parece que es el lugar para defenderlo, porque todo el mundo piensa lo mismo, el único que se preocupa tanto sos vos. Estaría bueno ya que te gusta jugar de buena, que le cuentes a la gente cómo entró... A jugar de buena no, es buena ella. ...a tu historia, este chico, y cómo entró a la historia de tu hermana. ¿Yendo a la tribuna del show? ¿Por qué no le preguntás a él? Un rato se lo pregunto. No, no, lo tengo ahí. No, no, vení, 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 vení. ¿Vos no querés subir un toque y dirimimos un poco acá? Porque Ángel también... Fue bien, igual, acá, la verdad es que los veo perfectos, estoy con el monitor. A mí me gustaría tenerlos a los dos. A mí me gustaría tenerlos a los dos. ¿Tengo que subir porque me tengo que maquillar? Bueno, lo espero acá, entonces. Ah, te espera ella ya. Lo espero acá, y sí, si no, cuando venga... ¿Puedo ir yo para allá? No sé si el chato... Venga, venga. Quiero que venga... Primero voy a hacer una cosa periodística con Ángel y Mariano. Bueno, se me está haciendo la baba, tenemos una nota muy interesante. Vení, un segundo. Ya estoy con vos ahí en el pasillo. Sí, Mariano, el programa es tuyo. No, no, el programa es tuyo. No, no, el programa es tuyo, el programa es tuyo también. Estamos entrando a buscar a Mariano. Ni bien llegue Mariano de la canal, me dijo, tengo muchas cosas que hablar con Ángel. Muchas cosas que hablar con Ángel, quiero que me escuche. Y estamos en vivo ahora, estamos en la previa, señora. Si usted está en su casa viendo, son las nueve casi y media de la noche. Esta noche, 21 a 45, con Santiago del Moro como conductor. Va a haber una gala más de adagio esta noche, con besos incluidos y demás. Ahí está Mariano. Un segundo, vení. ¿Qué es? Ángel está con... Estamos como en el western, como en el oeste. Ahí está. Ángel se paró acá. Si Ángel, ¿usted quiere avanzar o quiere que lo traiga acá? Como usted quiera. A ver, un segundo, vení. ¿Qué es eso? Hola, Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mariano, bien, acá, preparándome. Bueno, estamos en vivo. Zaira está por primera vez encontrándose mano a mano con Ángel, porque en este show no se pudieron cruzar. Siempre se vieron por tape. Ángel está allá. Ángel está en esa parte del estudio. Nosotros estamos aquí. Sí. ¿Cómo me dijiste cuando llegué? Lo primero que me dijiste, ¿qué fue? Nada, que Ángel la semana pasada se portó muy mal con Zaira, porque le dijo ridícula, mentirosa, y yo no sé con qué criterio él está diciendo todas esas cosas. Y la verdad que a mí me pone mal que hablen así de Zaira cuando no tienen fundamentos, que fundamentes y va a decir algo, pero que vengan a decirle ridícula a Zaira me parece... Un segundo, Beni, disculpe la desprolijidad, no sé quién está, ¿quién está, Rolón? Disculpe la desprolijidad, Carlitos, Charlie, perdóname la desprolijidad, me voy a mover. Está Ángel en el medio del estudio y por primera vez va a haber un mano a mano después de esto. Está Zaira escuchando también el maquillaje y acá, perdón, abrimos la puerta y usted en su casa que pase lo que tenga que pasar. Ángel, Mariano... Mariano, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y bien, la verdad que bien, hasta que bueno, que te vi, que entraste, que me acordé de lo que había hablado la semana pasada, ¿no? Que no me gustó muy bien todo lo que le dijiste, que le dijiste ridícula a Zaira, que dijiste la trataste de mentirosa, de estúpida. Te estoy hablando de otra cosa yo, te estoy hablando de que vos... Y ahí parte todo, ¿viajaste a Catania vos? Sí, viajé. Sí, tu cara dice otra cosa. No, ¿qué te dice mi cara? Mi cara no me dice nada. ¿Yo qué te dije a vos, Angelito, cuando salga de acá te lo voy a demostrar? Yo acá adentro no puedo hacer nada. Es tan difícil de mostrar una foto hoy, por ejemplo, durante la gala. No las tenías en tu red social, entramos a tu Facebook y... Bueno, pero yo no tengo acá... En tu Facebook hay fotos de... Sí, podemos entrar tranquilamente si querés. Hay fotos de paisajes de Catania. Bueno, no sé. No hay una foto tuya en el aeropuerto. A lo mejor le gusta sacar fotos de paisajes, no se salen sacando fotos solos. Tengo dos faces. ¿Ah, sí? Sí. Igual, Angelito quería decir algo. Wanda es también la que tiene que decir si quiere mostrarlas o no. Yo no soy... ¿Tuya? No te pido con Wanda. ¿Mías de tres? Sí, tengo. Chicos, 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 no sé. ¿Maria me escuchás? Sí, sí, Zaira. De lo que te cocinó Wanda en la cocina. Bueno, y vos seguís. Wanda lo entró en su vida. ¿Me escuchan? ¿Cómo que no? ¿Lo ha dicho ella? ¿Lo ha dicho ella? ¿Puedo meter un bocadillo en todo esto? Un segundo. No tenemos monitor acá. Estoy escuchando yo por la cucaracha. Zaira quiere hablar. Me encantaría que Ángela pueda escuchar. ¿Podemos ir al pasillo? Rodríguez, ¿podemos ir al pasillo? Charly. Vení, vamos al pasillo. Vámonos ustedes al pasillo porque ya que estamos tirando del hilo, tiremos del hilo y tiremos hasta el final. Yo pienso que esto, para mí, mi lectura es que es como una, no sé, como un misterio del fan, si fue a Cataña o no fue a Cataña. A mí las cosas que son con algo de misterio, como Papá Noel, yo a mi hijo no le digo si Papá Noel son los padres o no, yo, ¿no? Pero bueno, la tarea es, acá, en la semana, esto trajo mucho rumrum en este show, mucho rumrum. ¿Por qué? Porque Zaira es una gran figura del espectáculo argentino, hoy conductora en el 13. Ángel de Brito es uno de los mejores periodistas que tiene la Argentina. En Twitter, tal vez, el periodista más informado, seguramente. Y Mariano de la Canal, hoy, en el 13, hoy, en el Soñando por Bailar, es uno de los animadores de este programa tan importante que tiene el canal en el aire. Entonces, ya que estamos, ahora me escuchan. Perfecto. Ya que estamos en este triángulo que bien mencionaste, de un periodista, de una modelo conductora y de una persona con un sueño, que quiero resaltar, un sueño, soñando por bailar. A ver, me parece que hay que quedarse en eso, Ángel. O sea, ya que tenés tantos años en esto. ¿Por qué tu investigación y tu tiempo? Que me da lástima, en realidad, que tengas que dedicar tiempo a llamar a migraciones, a ver si el chico viajó, si no viajó, a que te pongas a ver todas las fotos de su Twitter. A ver lo que te da lástima es que yo trabaje y yo me dedico a eso. No, me encanta que trabajes, pero me encanta que trabajes. No me saco fotos, digo, trabajo de periodista y tengo que investigar una historia que es mentira. No, no tengo tanto tiempo, no te creas porque hago 5 horas de televisión diaria, participo en un reality. No, no digas cosas perversas. Pero Ángel, no es mentira. Aparte, Zaira tiene razón, ¿entendés? Yo acá estoy soñando por bailar, quiero estar con él el año que viene. ¿Me contás? Pero eso no, vos lo que no te das cuenta en tu afán de ser famoso, es que estás quedando mal con mucha gente que te crees, estás dando cuenta que tenés varias mentiras. No, no, yo no creo que esté quedando mal con nadie y yo te cuento, ya que vos te manejás tanto por Twitter. Sos protagonista de este reality y me parece que sería un buen momento para que aclares. Bueno, fue algo que usamos para ser famoso, algo para alimentar la historia. ¿Por qué te voy a decir una cosa por otra cuando... Ahora, pará, ¿por qué? Perdón, Mariano, si se queda tan contento a Ángel si le decimos eso, ¿por qué no le decimos, sí, Ángel, la verdad, ya está, terminamos el tema? Eso ahí te lo está pidiendo Zaira. No, 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 se lo estoy preguntando a vos. Se lo está pidiendo Zaira, así es la verdad. No, se lo estoy pidiendo a Mariano. Ah, se lo está pidiendo a Ángel. Se lo estoy pidiendo a Ángel, si se dice que sería contento, porque si este tema se termina en el momento en que Mariano diga eso o yo diga eso, ya está, listo, se termina. A mí me encantaría que se termine el tema. Está bien, terminémoslo acá y digan la verdad a los dos. A mí me parece que es un tiempo totalmente perdido. Zaira, ¿me escuchás? Terminenlo acá y digamos la verdad y ya está. No, 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 no me estás entendiendo. A mí es una verdad que no me interesa porque gracias a Dios estoy a otro nivel y no el de investigar si el pobre chico viajó o no viajó. Al nivel de poder entrevistarte a vos y decirle que no me interesa en ningún punto saber si viajó o no viajó, me parece que es un misterio, como tantos misterios que hay en la televisión y como tantos misterios que llegan a la gente y que los chicos hoy prenden en la tele porque aman a Ángel no de la canal. Acá hay algo más importante, además de que yo viajé o no viajé, acá está mi sueño. No escupas, no escupas. ¿Entendés? A la vez sí le escupí. Bueno, acá está mi sueño y aparte que también está que le dijiste estúpida a Zaira, que le dijiste cosas que no tenías que decirle. ¿Tu sueño no se va a frustrar? Sí, pero vos no me le podés decir estúpida a Zaira, en mi cara se lo dijiste. En tu cara no fue, en tu cara no fue. Tranquilo, tranquilo. Yo te escuché, que le dijiste estúpida, que dijiste que ridícula, dijiste, ¿cómo vas a decirle eso a Zaira cuando no te hizo nada? ¿Te sentís bien, Mariano? Yo me siento bien, pero vos me nervás, me nervás, Angelito, porque yo no hice nada, ¿entendés? Guarda energía para la Dacia. Y vos, ¿entendés? Le venís, la insultás así, le decís esas cosas, a ti me pone mal, a mí me pone mal, ¿entendés? Yo no la puedo hacer así, ¿entendés? Mariano, aparte eso del tema de mi amigo. Mariano, Zai, para, para, para. Que se posicione en el lugar. Para, 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 perdón, 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 un segundo, un segundo, un segundo. Le quiero explicar a la gente en su casa, esperá, esperá, un segundo. Tranquilízate, tranquilo. Pero me nervás. Ya sé, ya sé todo lo que te nervás, ya sé lo que está pasando, por eso estamos acá tratando de dirimirlo. Ya sé, quiero que te tranquilices un toque, quiero que, que, que podamos ver si esto... Me parece que estamos haciendo mal porque se va a poner muy nervioso para la Dacia. Sí, aparte que encima tampoco me gusta pelearme con vos, pero ¿por qué le decís mentiroso vos a él todo el tiempo? Aparte de Catania, todo el tiempo estás como, ¿con qué mentiras llegaste acá? Recién dijo que vos tenés otra mentira. No, no, ¿con qué historia, con qué historia? ¿Cómo llegaste vos a las nadas? ¿Nos contás? Siendo fan, yo soy el fan. La verdad. Esta semana me voy a tatuar. La verdad. ¿Cómo te vas a tatuar? Que esta semana va a venir un tatuador a la soñada para tatuar, me voy a tatuar guana en el brazo. Me cambian siempre el eje acá de la cosa. Te vas a tatuar. Hay una pregunta que es, perdón, hay una pregunta que es puntual. ¿Quién te presentó a las chicas? Decí la verdad. No, en realidad yo, para entrar al canal, tuve que contactarme con alguien, porque no es fácil entrar. ¿Con quién? Con su asistente. Me contacté, me hizo, me puso... ¿Con quién? ¿Con Kenis? Sí. Con Kenis Palacio, que es el asistente de Saire Wanda, me merece mayor de los respetos, lo conozco mucho, es un laburante. Un amor de persona que vive en San Fernando, como también me dijeron que Mariano vive en San Fernando. Claro, son amigos del barrio. No, 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 no somos amigos, nos conocimos por medio de este, que yo era el asistente, después coincidió que vivía justo también en San Fernando, como yo. Se ríe, Ángel. ¿De qué se ríe? Va progresando, me gusta que vayas contando un poco más la verdad de tu historia. Bueno, pero Ángelito, vos me preguntás, te estoy contando, pero él para... Le voy a decir una cosa puntual, una cosa puntual que dijo Belén Francese, que también trabaja en este canal, participa de este show. Belén Francese dijo en BDB esta semana en mi programa que toda tu historia es una mentira, que este chico que vos nombrás, al que yo no conozco, te presentó a las Nara, y ellas, Wanda en ese caso, porque Zaira no estaba, te coachaba para que hagas todo este personaje. Belén Francese contó todo esto. Que entonces me estás diciendo mentiroso a mí, le estás diciendo mentiroso a Wanda también. Belén Francese contó todo esto, te estoy diciendo. No importa, Mariano. Bueno, no sé lo que diga Belén. Sí, por favor, por supuesto, Zaira, sí, por supuesto. Me parece que seguimos perdiendo el tiempo sobre una ilusión de una persona que, no sé, las grandes estrellas del mundo tienen fans, y yo creo que los periodistas no van y interrogan al fan a ver hasta de dónde lo conoció, por qué lo quiere, por qué le gusta a Wanda, por qué elegiste a Wanda y no a Amalia Granata o a Luciana Salazar. ¿Qué sé yo? ¿A quién le importa por qué le eligió a Wanda? Evidentemente vio algo en Wanda que quería estar ahí. Si no, capaz que hubiera sido fan tuyo, Ángel. Pero no, es fan de Wanda porque quiere a Wanda de una manera. ¿Qué tiene que me guste, Wanda? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no me crees que me gusta? ¿Quién dijo que hay un problema? ¿Por qué no me puede gustar? ¿Quién dijo que hay un problema? ¿Por qué no me puede gustar? ¿Por qué no me puede gustar en duda eso? Cuando yo, entendés, a mí me encanta. ¿Por qué te estoy diciendo, me estoy por tatuar, la llevo en el corazón, la quiero, la amo? ¿Por qué no me creo que... Igual, Mariano, un tatuaje es algo muy importante que hoy yo sé que estás viviendo un momento muy fuerte, pero siempre a la hora de... O el nombre de Paula, y son cosas que te van a marcar de por vida, y este es un momento... Sí, pero tené cuidado porque no va a ser la primera historia de amor que se frustre. Bueno, pero estás diciendo ahí, le estás poniendo como que Wanda le va a ir... ¿Sabés qué pasa, Ángel? Me gustaría que realmente te pongas en la postura que se pone todo el mundo de decir qué alegría que este chico que está acá, de darle la oportunidad de soñar a todo el mundo, a todo el mundo. A ver, me parece que sos un poco... Disculpame, palabras que no te ofendan, me voy a usar. No, pero dejame terminar, Ángel, te pido por favor. Sos un poco soberbia, te estás poniendo en líder de todo el mundo. ¿Qué sabes lo que le pasa a todo el mundo? Hay distintas opiniones. No, Ángel, pero a mí me costó un montón estar acá. Hay gente que lo quiere mucho, hay gente que lo quiere mucho y hay gente que no lo quiere. Ahora también soy soberbia por decir que la gente en su casa sueña con el sueño que tiene él, los fans y toda la tribuna. Soberbia, no, Ángel, solamente está diciendo que yo estoy acá para cumplir mi sueño, que estoy representando a un montón de chicos que quieren estar acá, un montón de chicos que salieron a una tribuna. No me están comprendiendo. Sí, es válido mi historia. ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? A ver, ¿qué pasó en la gala pasada? Te puso un 8 porque aportabas alegría para que sigas en el juego. Sí, es verdad, es verdad. Eso es inapelable, te puso un 8. Si le tenía que poner un puntaje por el baile, tenías un 1 y ibas al teléfono. Bueno, Ángel, pero tampoco a mí me gusta estar peleándome con vos, ¿entendés? Sí, vos me estás peleando, yo no te estoy peleando. No, no te estoy peleando, pero vos estás en la vida, le decís mentirosa. María, te voy a decir una cosa y seguramente mi hermana, que está en Italia y son 5 horas más, lo va a compartir. Es decir, a mí no me interesa por qué llegaste, por qué se te cruzó, ponerte una minchita de Wanda en la cabeza. La verdad no me interesa nada y creo que en este lugar me pongo del lado de Marcelo o del lado de la producción, que te veían a vos y cuando había mil personas gritando se fueron hacia vos, te preguntaban a vos de tu vida, te preguntaban... Disculpame, Zaira, Marcelo se te rió en la cara en el último showmatch en el que estuviste, cuando no sabías explicarle lo de las fotos... Yo no creo que Marcelo ponga en un certamen a participar del programa más importante del verano a alguien que me está cambiando. Perdón, un segundo, un segundo, un segundo, interrumpo, si algo le faltaba a esta charla era la participación. ¿Cómo está? Vea de este lado. Perdón, Ángel, vos le podés poner también al fan... Ahí está, perfecto. Me dejaron sola el maquillaje, te digo que se me fueron bien a salir de nosotros y no hay nadie. No, quedaste en un lugar, si querés vamos todos para allá, me encantaría que bajes igual también, si lo podemos hacer esto. Pero tengo a Reina, tengo a Reina acá terminando. Ah, ok, ok, ok. No, no, un segundo, no, no, un segundo. Yo estoy segura que estás al tanto de todo lo que está pasando. Más o menos. Sabés que... Hola, Malia, la saluda gentilmente. Sabés que Mariano está en el foco de la tormenta desde que estaba Joe Mach al aire, desde que estaba bailando al aire con el tema de su viaje a Catania. Sí, viaje a Catania no. Zaira le parece una cosa que es una cosa de fantasía, que no hace falta por qué sacarle la nariz al payaso. Para Ángel dice, si mienten esto va a mentir en todo, entonces lo voy a investigar porque es un periodista de espectáculo. No es así. Y él dice que está harto que lo llame mentiroso, que tiene... Pero si mentió es un mentiroso. Pero él dice que no, que viajó. Pero, ¿por qué no da las pruebas si viajó? Amalia, acá estamos, entendés, yo estoy acá para otra cosa. Yo, el tema del viaje fue el año pasado. Vos estás acá porque sos el fan de Wanda. Obviamente, soy el fan de Wanda y a mucha honra. Entonces queremos saber cuál es la realidad del supuesto viaje de tu fanatismo por Wanda. Pero yo no voy a charlar desde acá adentro. ¿Cómo querés que haga? Bueno, sí podés hacer, porque tu mamá puede hacer, alguien puede hacer, puede mostrar fotos, pasaporte. Mi mamá no maneja computadora, no sabe. Pero dice que tiene fotos, él posteó fotos de Catania en su Facebook. ¿De qué se ríe, Ángel? Antes yo que te dije, cuando te vayas de acá te voy a visitar, si me invitás y te voy a llevar la foto. Estás invitado, estás invitado. Bueno, yo te lo dije, entonces esperá que salga. Fotos, pasaporte, todo. Bueno, esperá que salga y vas a tener las pruebas. ¿Dónde tramitaste el pasaporte? Yo no me lo tramité, me lo tramitaron. Es un trámite personal ese. Bueno. Bueno, él tuvo un... ¿Lo compraste qué? ¿Un pasaporte de trucha? Yo en Isidro, pero con alguien. Yo no hice casi nada. ¿Cómo es el trámite de sacar un pasaporte? Nada, es como cuando... En San Isidro, cuando sacás el DNI, ahí te lo hacen. Mariano. ¿O no? Que se me escuche. No resistí dos preguntas, Mariano. Es muy poco creíble lo que hace. Chicos, ¿estoy nervioso o vas a tratar de mentirosa? Si mentís, tenés que mentir bien. No, pero yo... Pero no te pongas a gritar porque no somos sordos y estamos al lado tuyo. Bueno, pero no es que me pongas a gritar por sordos. Pero si gritás y no somos sordos. No es mal, entendés que vos la trates mal, que la bardés así a Zaira... Me estás cambiando de tema. Estábamos hablando de un pasaporte, no de Zaira, que está divina. Pero el pasaporte, él sí, él lo lleva. Él va, se saca la foto y se fue. Disculpe que suene como defensor. ¿Hasta dónde piensan llegar, Mariano, por favor, cuando lo hablamos, nos vimos este fin de semana y lo hablamos. ¿Hasta dónde piensan llegar con todo esto? No, yo creo que Ángel piensa llegar hasta... ¿Hasta dónde el interés periodístico de Ángel va a llegar? Ángel piensa llegar hasta el final. Está bien, pero ¿el final de qué? ¿El final de una historia de un chico que tiene una ilusión y está cumpliendo su sueño? Perdóname, Ángel, pero me parece, la verdad, muy desalmado de tu parte. Desalmado, Zaira. Pobre no supiera, tiene su lengüita bastante filosa también. Yo tengo muchísimos menos años en el ambiente que Amalia y que Ángel y respeto muchísimo la carrera de Ángel. Sí, pero para decir que yo soy una grasa, tenés muchos años, parece. ¿Por qué no me lo decís en la cara? Bueno, si quieren voy de a uno, porque no me puedo responder a los tres a la vez. Bueno, si abrí una puerta que no teníamos... Bueno, la grasa también es falta de respeto, si vamos al caso. Sí, bueno, Ángel, ahora hablamos de lo que es o no hay grasa para mí, que si querés no tengo problema. Converte sobre este es el show el otro día, que yo era una grasa y recién me fue a hacer una nota como si nada. Decímelo en la cara, mi amor, si tenés algún problema conmigo. Mi trabajo es hacer notas en este programa porque me convocan para eso. Pero dejame terminar, por favor, un segundo. Sí, 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 un segundo, un segundo. De a uno, sí, así podemos hablar todos. ¿Hasta qué punto vamos a seguir insistiendo por quién le selló, quién le sacó la foto? A mí no me interesa. O sea, y el fan es fan mío y de mi hermana, entonces, a mí y a mi hermana no les interesa si viaja, si le sellan el pasaporte, si sueña con Wanda por la noche o en realidad es una ilusión de él. ¿Qué? ¿Me importa? A la gente me importa, chicos. Está bien, evidentemente no les importa a su fan, sigan en su burbuja y déjenos a nosotros debatir con Mariano si es verdad o no, y ustedes no se metan más y así no tenés más temas. El sueño es el que vos le querés romper, Ángel. Hablá de Pico Monaco en vez de hablar del fan y listo, hace tu vida, hace tu tema y no te metas en una discusión de un reality entre un jurado y un participante. Pero un segundo, ella tiene que hablar con vos porque yo soy jurado del programa. O sea, a ella le molesta hablar de este tema. No le molesta si está hablando, o sea, hace una hora que estamos hablando. No me molesta para nada, me encanta, pero te sugiero... No estoy hablando de a nadie. Estoy sugiriendo... María, por favor, te lo pido, no la bardé. Claro, me faltaba que el fan venga a decir con quien me metas yo, pero por favor, querido, ubicate. Ubicate vos también, porque ¿cómo vas a decir que te dijo grasa? ¿Te lo dijo en la cara a ella? No, eso es lo peor que me lo dijo en un programa. ¿Pero qué dijo? Perdón, perdón. Yo no tengo el tema. No puede ser. Dani me dice acá que... ¿Cómo fue? Perdón, ¿lo podemos...? Ella fue invitada a hacer el show a bardear a todo el mundo. No, no, a bardear no, la estaban también diciendo a ella. Fue a este es el show, a bardear a todo el mundo, lo corremos. No dijo nada interesante más que bardear al resto. Cuando ella supuestamente es fina y no habla de esos temas y bardeó a todo el mundo. De mí dijo que era una grasa. Pero se puede haber ido a defender también. ¿Qué es la diferencia entre las grasas y las finas? Si supuestamente las finas es lo mismo que las grasas, no entiendo. ¿Qué es lo que hace? Y bueno, va a un programa, se siente, desfenestra a todo el mundo. ¿También la mataron a ella, también, antes? ¿Eh? ¿La habían matado a ella antes? No tengo ni idea. Yo sé que ella se sentó y habló. ¿Y cómo llegó? Perdón, Zay, que te pregunto, estamos... Le vamos a decir a la gente que estamos solas a 10 menos cuarto en minutos. Yo estoy preguntando si dije eso a Amalia, porque la verdad, te juro, o sea, soy de tratar de no responder cuando me atacan. Así que imaginate que mucho menos voy a querer atacar. A Ángel nunca le respondí en la cantidad de tweets que me mataba. Y siempre busca, pobre, el... ¿Por qué te envidian? Zay, son así. Sí, no importa, Marian. Siempre busca cómo afectar algo con cosas que a mí no me interesan, Ángel. Pero la verdad es que a Amalia no soy de hablar mal de nadie, porque no me interesa hablar mal de nadie. Vos me seguías en el Twitter, así que algo te va a interesar. Sí, porque sos un periodista que cada tanto, la verdad que sí es algo que me interesa saber. Cada tanto, muy cada tanto. Hablás, sos jurado del Soñando por Bailar, y yo me tengo que interiorizar de todo. Sí, creo que seguramente me sigue. Y puntualmente el tema de Amalia, la verdad... ¿Por qué te reyes? Que le muestran el tape para refrescarle la memoria, a ver si hay tres días y se olvida. Yo te juro que... No, acá me dicen los productores que tampoco lo escucharon, ¿eh? La verdad es que... Yo te juro que la veo, lo veo este show, obviamente. Trabajamos en ese programa. Te mintieron, Amalia. Jamás Zayra va a hablar así de alguien. Te mintieron. Bueno. ¿Lo escuchaste vos? Vamos al tape. Sí, obviamente que mañana seguramente en este show este tema lo vamos a tocar de cabeza, obviamente. Pero, ¿vos lo escuchaste de boca de ella? No, me lo dijeron varias personas. Ah, ah, ah. Bueno, bueno, bueno. Pero hay que tener cuidado, Amalia. Te juro con lo que la gente dice. La verdad no sé. La gente es mentirosa. La gente es mentirosa. Si en algún momento pude haber dicho eso, lo escucharía para poder decirte en la cara lo que pienso, pero me parece que yo no me digas en la cara lo que pensabas. Porque es mi trabajo hablar de la cara. La supuesta fina, que es el grupito de la chica. Ya dijo ella que está en otro perfil, así que dejala que siga en su perfil. ¿Qué otro perfil está trabajando acá con nosotros y con nosotros? Esa es la ella que dice todo el tiempo que tiene otro perfil y haciendo la diferencia con el resto. Pero yo no la escuché decir que tiene otro perfil. Ahora estamos en vivo, mano a mano. Un segundo. Un segundo. Ahí está Zaira y acá está... ¿Qué querés decir, Mariano? Está a la vista que hay dos perfiles totalmente diferentes, ¿no es cierto? ¿Cómo está a la vista? ¿Qué querés decir? Es que sí, que son muy distintas. Amalia es laminada por la teledadora también, pero son distintas, Amalia. O sea, ¿entendés? Estás a un borde de decir una cosa. No es por caer. ¿Puedo decir una realidad? Sí, por favor. Déjenlo a Mariano bailar que va a empezar la sexta gala de eliminación. Va a ser el adagio. Es un ritmo muy difícil. Mariano tiene que bailar, tiene que estar concentrado. Y yo, pura y exclusivamente, cuando me refiero a él, es para defenderlo y para cuidarlo. Mariano, no hace falta que vos me defiendas. Te lo agradezco realmente de corazón, pero no quiero que te lo pongas en contra. Porque son tus mayores en este caso. Zaira, yo me la banco, ¿entendés? ¿Me la ven? Hacele caso, hacele caso. Yo me la banco, ¿entendés? Porque yo creo que son dos personas profesionales que saben diferenciar de cuando estamos hablando o cuando estamos bailando. Y ¿sabés qué? Amalia, sí. Hay doble... Son diferentes. ¿Pero qué es lo diferente? ¿Qué es lo que está a la vista? Yo no sé si profundizar, pero... No, profundizar, porque yo voy a profundizar muy profundo con vos cuando te da la cosa que te puedo decir yo a vos. Pero ¿por qué? Si yo te estoy hablando de buena onda. Yo también te estoy hablando de buena onda. De donde estoy atacando, solamente estoy diciendo que sí. Pero ¿cuáles son las diferencias? Vos marcaste... Yo estaba por hablar... Estaba por hacer un cadeo como para que se... Pero chicos, este no es un libro de las diferencias. Me parece que no tenemos nada que ver a Amalia y yo porque ella es jurado de un programa exitosísimo. Tiene una carrera como conductora, como modelo. No tiene nada que ver. No hay punto de comparación. De hecho, yo estoy diciendo que no dije eso de ella, pero si ella tiene ganas de seguir pensando que sí o alguien le dijo vamos a buscar el tape, porque la verdad no me gustaría haber dicho eso de ella, pero ya ponernos a comparar. ¿Qué tiene que ver Amalia conmigo? No tiene nada. O sea, no tiene nada que ver. No, no, lo que pasa es que Amalia dice las supuestas finas que ella se pone en supuestas finas. Yo tengo... Claro. Esa es la que me está catalogando como supuesta fina y esto sí lo estamos viendo. No estamos viendo lo de grasa que no van a buscar los chicos en algún tape. Esa es una rivalidad tan antigua. De a uno. Sí, como que ustedes tienen otro perfil. ¿Cuándo destacó eso? Todo el tiempo. A ver, tienen otro perfil, pero se están, está debatiendo igual que todas las que supuestamente no tienen ese perfil. Bailó en un programa donde bailan las que supuestamente no... O sea, hace lo mismo, ¿entendés? Muestra su vida privada en la revista como hacen las que tienen otro perfil. Entonces, la verdad que no entiendo cuál es el perfil. Que me lo explique. Es el perfil que Amalia tiene ganas de ver. Amalia, te juro por Dios, yo no compito en nada. No me interesa ir a ver quién tiene un perfil, quién no, cómo es cada una. Porque yo estoy acá para entrevistarte a vos. Me pagan para entrevistarte a vos. Me interesa hacer esto porque es mi trabajo. Y no me voy a ir de ese eje. Porque para pelearme me sentaría en el piso de algún otro programa que no es el caso. Porque como ellas todo el tiempo remarcan, no, yo tengo otro perfil, no me peleo, o no discuto, o no debato. Porque tiene otro perfil, de verdad. Explícame el otro perfil, ¿cuál es? Y que está la vista que es un poco más fina que vos por ahí, ¿entendés? Es así, es así. Perdóname que te lo diga, María. Sí, Zaira. Zaira está muriéndose de risa. No, perdóname que te lo diga, pero es la verdad, ¿entendés? Es un poco más fina. Y no es que te esté denigrando diciéndote esto. No es vos, sos divina. Pero ella por ahí un poco más, ¿entendés? ¿Qué es ser más fina en tu mente primitiva? No, no, ahí estamos agrediendo, no, ahí no estamos agrediendo. ¿Qué es la playa de su mente primitiva que es ser fina? No, la mente primitiva no tengo nada. Primero yo no soy ni una persona primaria, ni primitiva, ni soy una persona... ¿Se mentir tanto? No, no, yo no miento, ¿entendés? Me podés decir una mentira, ¿entendés? Pero no tenés nada más para decirme, ¿entendés? Bueno, explícame el otro perfil fina. Y nada, una persona que por ahí, ¿entendés? No estuvo en tantos quilombos, por ahí... Disculpame, el año pasado no se casó con un salforlán y se habló cinco... Bueno, pero eso no es... Eso fue una desgracia que le pasó, ¿entendés? Bueno, entonces eso no es estar en escándalo. Está bien, pero es diferente. ¿Cómo es la diferencia, no? Diferente la manera de salir, la manera de empezar, ¿no es cierto? Es distinto. La manera de salir... Que está todo bien, ¿entendés? ¿Cuál es la manera de empezar? Porque te... ¿De empezar en lo...? No, obviamente. La manera de empezar es válida, ¿entendés? Para todos. Porque hay muchas de las finas que se tiran muchas y nadie lo sabe. Por favor, por favor, mantengamos... Mantengamos esto. Estamos en un borde muy fino. Silencio, lo hacen en silencio, entonces... Bueno, bueno, pero tampoco vamos a... Es un... Toquemos el tema... Vos le estás tirando a ella una granada de mano con el tema de cómo empezó... No, pero bueno, bueno, yo lo que no quiero es que te pelees con Zaira cuando no escuchaste nada de su boca. Pero yo no me estoy peleando, ¿sabes lo que soy yo peleando? No, no me estoy peleando. No, la verdad tampoco me gustaría conocerte peleando. Estamos debatiendo y quiero que me explique algunas cosas como que yo soy fina o... No, no, vos dijiste abiertamente y en vivo, son las 10 menos casi 8 minutos, ya viene Santiago del Moro y la gala de eliminación. Estamos, a la gente que recién se suma, el fan, Wanda está en otro lado del camarín. También, Zaira está en otro lado del camarín, el fan de Wanda está aquí con el tema de si viajó a Cataña o no. ¿Qué le trajo a Zaira un encono con Ángel de Brito en la semana en este es el show? Aparece a Malia y dice, me hiciste una nota recién a mí y no me dijiste nada y en la semana me estuviste diciendo que soy una grasa. ¿En qué momento vos escuchaste o te dijeron que ella dijo que vos eras una grasa? No te hace el show. Creo, no sé, jueves, no sé qué día jueves. Pero no creas todo lo que te dicen porque seguramente Zaira no lo dijo, ¿entendés? Bueno, pero ¿por qué la defendes tanto? Porque estoy seguro. Viví con ella, ¿no? No, pero estoy seguro. Si la conocés de onda en la tele, no entiendo. Pero, ¿entendés? Yo sé, ¿entendés? La persona que adoro lo que siento. ¿Qué sabés? Porque soy el fan y la conozco y sé lo que hace de los... Los fans conocen mucho la suya. Porque yo la sigo en Twitter también, ¿entendés? Ah, bueno. No, ¿entendés? Creo en todo lo que dice, ¿entendés? No, yo creo, le creo a todo, le creo, la conozco. Pero no me da porque estoy a lo tuyo. Bueno, perdón. No me acordes. Bueno, que me... Pero él se pone así, Gonzalo. Pero no le digas... Está metido. Bueno, pero entonces, ¿entendés? Si no te lo viene a decir en la cara, no creas todo, no le ataques cuando no escuchaste de su boca que dijo, gracias. Chicos, chicos, tiene que venir Santiago del Moro. ¿Puedo meterme un segundito? Sí, sí, por supuesto. Estoy con Connie Anzali, que creo que es la persona que más recuerda, porque tuitea cada punto importante. Ah, muy bien. ¿Está Connie ahí? ¿Está Connie ahí? Sí, tengo a Connie acá al lado. Connie se tiene que acordar seguro si vos dijiste, gracias o no. No se les acordaría si no tendrían en su cronograma de tuits, porque siempre que te pasa algo importante, ella lo comenta con sus seguidores, porque es una de las personas más importantes en Twitter que tenemos. Connie, ¿a vos te parece que yo aún...? Yo dije, la verdad no sé, ojo, todavía no lo desmentí, pero me parece que hace 40 minutos que estamos hablando de si Amalia eso no es gracias y yo lo dije. ¿Yo dije eso? No, que yo recuerde la verdad, no. La verdad, fuera de juego, no, pero aparte hay otra cosa. No es parte de tu léxico, soy bastante diplomática, no te referís en general así a la gente al margen, ¿no? Aparte de Amalia no es grasa. O sea, no me parece un epíteto para espetarle a Amalia. Otras cosas sí, es combativa, es como bastante, siempre le decimos que es bastante de ir al frente y eso hace que se generen un montón de conflictos, pero no es para decirle, che, es una grasa Amalia, no es algo que uno dice espontáneamente cuando habla de Amalia. No, quizás Amalia te lo debe haber dicho algún conocido tuyo que malinterpretó una situación. Sí, Connie, gracias. No, la verdad que mientras ustedes hablaban y seguían discutiendo y interrogando al fan y todo lo periodístico que quieren llegar, me pareció oportuno preguntarle a Connie, ya que ella está sentada a mi izquierda cuando yo estuve invitada en Este es el show. Así que no sé, pobre Amalia Quinto lo habrá dicho. Amalia se ríe. Te sentiste afectada en algún momento, Amalia. Perdón, la palabra de Connie para vos te basta. A varias personas me dijeron, quizás no dijo, es una grasa, pero lo dijo como en otras palabras, en otras palabras quiso decir eso, pero por eso recalco lo que estas chicas dicen todo el tiempo de hacer hincapié, tengo otro perfil, tengo otro perfil, tengo otro perfil, dando siempre a entender como que el resto entendés como que son diferentes, como que son menos. Y si seríamos todos iguales sería un aburrimiento. No, pero Zaira, no sos tonta, entonces no me subestimes porque sabes lo que te estoy diciendo cuando ustedes se refieren a tengo otro perfil y como entendés, siempre como discriminando, entre comillas, al resto de las chicas. Gracias a que tengo otro perfil, vos tenés un perfil, Silvina Escudero otro perfil, Reina otro perfil, estamos todos contratados para cada uno cumplir un rol. Si todos tuvieramos el mismo perfil sería un aburrimiento y en la televisión habría una sola persona, participaría un solo chico y creo que no existiría la televisión. Está hecho para mostrar los distintos perfiles de los personajes que se muestran. Zaira, pero aparte es claro que tienen perfiles distintos, ¿entendés? Gracias a Dios. No sé por qué te ofendés, ¿entendés? Que te digan que son de perfiles diferentes cuando realmente lo es. Pero explícamelo, quiero que me lo expliques porque uno no te flasheas, no sos claro con lo que decís. ¿Cuáles serían los perfiles diferentes? Ya que ella no... Bueno, decilo como que salga. No, 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 porque yo me tenés que puntuar después bailando. ¿Querés que te explique cómo es mi perfil? Como el de tu admiradora Wanda. Igual, mi amor, yo a Wanda la conocí saliendo de la casa de Maradona con el calzoncillo de Erkler recién terminaban de chiquichiqui. Después la conocí porque dijo que era virgen, que era mentira. Bueno, pero ella es una señora ahora, una señora con hija. ¿Y qué tienes? Yo también soy una señora. También es una señora con hija. Entonces, ¿qué decís? Bueno, sí. ¿Ves? El mismo perfil que Wanda, que tanto la amas a Wanda, seguramente yo, porque yo me acosté con Robigula y todo lo que vos se te empurra, los escándalos, los hermanos. Bueno, pero estamos hablando de Zaira y de vos. Estamos hablando de lo mismo, ¿ves? No. ¿Ves? Soy igual que tu amada Wanda. Bueno, Amalia, entonces seguramente en breve Mariano pasa a ser fan tuyo. No, no quiero decir. Capaz se pone la vinchita cuando estés pariendo. Entendés, pero ya que supuestamente, Zaira, no te voy a decir lo que pienso, yo soy igual que tu hermana, que su admirada. Sí, por eso te digo, ya que son tan parecidas y vos catalogás los perfiles, capaz que el año que viene Mariano se termina admirando a vos. No, gracias. No, pero Zaira, capaz que quiere a Amalia que me ponga una vinchita, ¿no? No, gracias, te lo agradezco. Porque si querés, me lo hago, no tengo problema. Ni vos ni nadie, no hace falta, no, gracias. Yo creo que le vas a terminar tomando tanto cariño a Amalia, soñando que te vas a poner una vinchita de Mariano. Ojalá Dios no lo permita. Se lo vienen a buscar a Mariano para entrar a la gala ya. Qué noche tenemos hoy, ¿eh? Qué noche tenemos hoy. Amalia, ¿Amaria tiene que entrar también? ¿Tengo que ir? Por favor, me voy a meter. Vamos al estudio así vemos cómo estamos. Son las 10 menos 3 minutos.